Época de vacaciones, Rosalío, y fueron 40 personas las que iban a aprovechar esta oportunidad para ir a Mazatlán en una agencia de viajes, entre comillas, Yossi Jalo Tours Saltillo. ¿Cómo? Yossi Jalo Tours Saltillo. A ver. Yossi Jalo, sí, así dice la nota. Así se llama, así se llama. Yossi Jalo Tours Saltillo, 40 personas le pagaron a Yossi Jalo. 40 personas pagaron 3,600 pesos por cada persona, iban a ir cuatro días a Mazatlán y 3,000, bandera roja número uno. Yossi Jalo Tours Saltillo. Bandera roja número dos, 3,600 pesos por persona, cuatro días, transporte, me imagino también, no sé si también va incluido el hotel, pero con el puro transporte es una cantidad muy baja. Y bueno, pues los dejaron, ¿qué? Como novia de rancho. Vestidos de alborotados, los citaron en la plaza de las ciudades hermanas, ahí estuvieron esperando y nunca llegaron. Deja tú, ya no hay donde contactarlos, nadie contestó, página de Facebook, adiós. Y seguro solo los vieron en Facebook. Pues no lo sé. Vamos a ver la información de estas personas estafadas. Al menos 40 personas fueron estafadas por una presunta agencia de viajes que los defraudó al no cumplir con un viaje programado al estado de Sinaloa. Eran familias completas, niños, adolescentes y adultos que fueron citados la noche de este miércoles a la plaza de las ciudades hermanas, ubicada en el cruce del Boulevard Francisco Cosi-Jicotencas, para abordar un autobús que los llevaría a un viaje a Mazatlán, que tendría una duración de cuatro días, pero fueron estafados al no presentarse el vehículo que los llevaría para realizar sus vacaciones. Uno de los afectados mencionó que la agencia de nombre Yossi Halo Tour Saltillo tiene sus oficinas ubicadas en General Cepeda número 1062 en la zona centro, y después de haber deliquidado el viaje completo, ya no respondieron sus llamadas ni mensajes, por lo que su viaje no pudo realizarse. A las familias la citaron frente al teatro de la ciudad a las 23 horas, donde esperarían un autobús, el cual nunca llegó, y fue hasta las 2 de la mañana que se retiraron del lugar al ver que no habría respuesta de parte del responsable del viaje. El costo total por boleto ascendió a 3.600 pesos, siendo una cantidad de más de 100.000 pesos la que les fue robada a quienes solo querían pasar cuatro días en la playa en compañía de sus seres queridos. La policía municipal se hizo presente en el lugar, y les comentaron que debían interponer las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado, donde mencionaran que responsabilizan de la estafa a Manuel N. y Delta María N., presuntos dueños de la agencia. Para Telezócalo, informa Erick Briones. ¿Esa es la agencia de viajes? Pues, mira, estoy así, 40 personas estafadas mediante las redes sociales, las gancharon por las redes sociales, les presentaron esa, pues es una casa, creo que está sin vidrio en la puerta, como oficina de una empresa de tours seria, se supone, y los dejaron ayer ahí con las maletas, qué triste, ¿verdad? Con el inflable ya puesto, Rosalía. Todo, los dejaron ahí en la plaza de las ciudades hermanas, en frente al teatro de la ciudad, parados. Desde las 11 de la noche esperaron horas, hasta esperar que llegara el camión que los iba a llevar toda la noche para llegar a Mazatlán allá temprano. Toda la noche, familias completas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, todo el mundo ahí esperando, maletas, el lonche, qué sí, los taquitos para el camión. Todo listo, nunca llegaron, nunca contestaron llamadas. Facebook ya no está en la página. ¿Y ahora quién le reclama? Qué coraje, ¿no? Lo que les pasó a estas personas. Tenga usted mucho cuidado. Los precios esos que 3,700... 3,600 es lo que menciona. 3,600 por cuatro días de estancia en Mazatlán es muy poco. Entonces, yo le recomiendo que se cerciore cuando vea este tipo de promociones, cuando vea este tipo de nombres. Yo sí jalo Saltillo Tours. Pues ya desde ahí es una alerta sobre el tema de la seriedad de una empresa de viajes. Mira, ahí hay comentarios ya también en esta página. Nos dice una persona, regresanos nuestro dinero, como quieran no te vas a salir con la tuya. Otro más. Regresamos... No, está... No les crean, no caigan en esta gente. Nosotros nos acaban de estafar gente sin escrúpulos. Puro fraude, a pesar de que se liquidó, nunca llegó el autobús. Y así me imagino que van a continuar los mensajes de todas estas personas estafadas. Ahora, siempre que vean algo en Facebook, verifiquen que exista, que sean empresas serias. Al menos que haya personas que ya hayan tenido alguna experiencia con ellos, que ya hayan viajado, que tengan, no sé, tiempo ya realizando este tipo de actividades, que es algo más formal, a lo mejor el nombre, bueno, pues cada quien le pone el nombre que quiere, pero a mí sí me da un foquito rojo ahí como que yo sí jalo. Yo sí jalo, saltillo. Tours, saltillo. Y ves las oficinas, otro foco, precio, otro foquito rojo. Cuando sea algo demasiado bonito, póngale usted atención porque... Mire, esas son las oficinas que presentaron para él, yo sí jalo, Tours, saltillo, ¿verdad? Donde acudieron estas personas, no sé si apagara ahí o depositaron, si tienen alguna cara conocida, algún nombre de algún trabajador, entre comillas, de esta empresa de viajes o qué pasó, ¿verdad? Pero bueno, pues vamos a mantenernos pendientes, si usted es una de las víctimas de estos estafadores, comuníquese con nosotros al 844-11010 para darle seguimiento a esta información. Nos gustaría tener una entrevista con alguna de estas 40 personas que el día de ayer por la noche se quedaron vestidos y alborotados ahí en la plaza de las ciudades hermanas.